El grupo de Xkenda se renovó y como puedes ver, tenemos parte de lo que son la alineación anterior, se puede decir. Gela, está Mario, está Katy, está Omar, que son los de la vieja escuela, que es de Xkenda. Allí está Tóxica, está Nayib, está Daniela, que se acabó de integrar y me gustaría que ellos nos expresaran qué es, qué esperan de estar aquí con nosotros en Xkenda, cuáles son sus expectativas y qué es lo que esperan perteneciendo a nuestro proyecto. Gracias. Ah, pues bueno, nunca había hecho una sesión de este tipo, las demás eran de tercería, entonces creo que es una buena experiencia para mí, y no había experimentado tampoco ninguna sesión colectiva de varias chicas, entonces para mí era un poco raro, pero qué buena onda a todas. Qué buena onda, porque de repente entre las chicas que modelamos y todo eso, no hay esta comunidad para convivir, entonces está súper padre, porque entre todas nos ayudamos y a vestuar y todo, y para mí, la primera vez, la verdad me sentí muy a gusto, así es que espero que en las posteriores, pues pueda ser igual, entonces, les sentí bien. Ah, pues gracias por encontrarme, es como que ya había estado dentro de ese tipo así, pero nunca de este estilo, me gusta mucho la ropa, la convivencia y pues como la confianza que hay en él, es como que está muy padre, me siente, pues gracias por incorporarme. Pues bien, siempre me gusta porque es algo como de misión normal, entonces, está padre, espero que les guste, y pues que saquen todo su lado creativo, los nuevos integrantes, y pues les protenen eso y se sientan bien, con ese nuevo lado. Bueno, antes que nada, les doy también la bienvenida, traen mucho talento las niñas, desde ya que las vimos posar, bueno, desde su imagen, su experiencia en fotografía, todos traen bastante talento, yo creo que se va a hacer algo súper padre. Este, ¿qué es lo que espero? Pues antes que nada también, que Proyectivo crezca, que se diviertan ellas, que disfruten esto, que haya oportunidades, este, pues para todos, ¿no?, de crecimiento, aprender y seguir evolucionando en todo esto que nos gusta hacer. Eh, pues yo espero poder unirme más que todo a todos, en general, porque yo en realidad no conozco mucha gente de la ciudad, este, me gusta trabajar en este tipo de cosas porque siempre conoces gente nueva, gente muy chida, este, siempre sabe la creatividad de todos a flote, y me gusta en general trabajar colectivamente cuando todos aportan algo y aportan algo chido, y pues simplemente espero que todos se diviertan y podamos disfrutar de la compañía de una vez. Bueno, bienvenidas chicas, esta es su casa, esta es Genda, este, la verdad, pues este es un espacio que tenemos libre para divertirnos, para crear, para trabajar en equipo, creo que... ¿El respeto? Bueno, eso es como que no se nos están creciendo, ya, todo eso es simple, todo eso es como... Para querernos, para cuidarnos. Claro, o sea, vamos, somos una comunidad, somos un grupo, y es eso, de apoyarnos, y de crear cosas padres, tenemos un espacio libre, tenemos la disposición y tenemos a la gente correcta, Entonces, ¿qué te vamos a lograr luego después? Esperemos consolidar el proyecto de Scenda, que les ayude, que ayuden en lo individual y en lo colectivo, que les ayude a proyectarse en quien se da sus metas y proyectos y matemáticas. Gente mano, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por ser parte de esto, que realmente es el proyecto de mi vida. Entonces, vamos por adelante. Ya sintieron aquí cómo es el ambiente, donde provalece la armonía, el compañerismo, que aquí nadie es más que nadie, sino que todos tenemos los mismos objetivos y se van para adelante.